miren amigos hace mucho que no voy al mercado de san jose el cabo como desde los 90 y 1996 98 no sé si aún esté funcionando entonces qué les parece si vamos a san jose san jose el cabo a comer al mercado a ver si todavía está abierto a ver si todavía existe no lo sé hace mucho que no voy para allá dicho aquí en cabo san lucas hay un mercado que solamente solamente venden comida y en el mercado de allá de san jose creo que estaba igual pero bueno vamos a san jose vamos a ver si aún existe el mercado bueno miren todos saliendo de cabo san lucas de hecho son como 30 kilómetros los que hay que recorrer de aquí a san jose el cabo hay mucho tráfico cuando vengan por aquí vengan con cuidado porque si parece autopista entonces pues vamos a hacer unos 15 minutos para llegar ahí a san jose y checar a ver si está abierto el mercado pues miren aquí venimos ya por la trans peninsular de hecho ya yo recuerdo cuando no había nada de hoteles aquí y ahorita todo desde cabo san lucas hasta san jose vas a ver puros hoteles grandes hoteles de las cadenas grandes los únicos lugares donde vas a ver así como ya abierto con de la playa eso pues son los vados y unos que otros claritos ahí pero todo cambió aquí bastante en pocos años pues ya llegamos aquí a san josé del cabo al tráfico en que se pone saborosones acá los tráfico del tráfico de carros acá en en cabo san lucas en san jose del cabo si ustedes vienen de vacaciones y necesitan ir al aeropuerto ya que dicen que tiene que estar dos horas antes pues yo creo que se tienen que venir tres horas antes porque si les toca el tráfico rudo aunque casi siempre está así le tienen que ganar porque si no me lo deja el avión aquí en en san jose del cabo bueno pues ya entramos aquí a lo que es el prácticamente el centro esta parte del centro que es san jose del cabo de hecho ya miren bueno no sé si se alcanza a ver con la gopro pero ya los árboles de mangos están llenos se viene la temporada y ahí adelantito está o estaba el mercado ahorita vamos a averiguar aquí donde está creo que era este edificio y ahí está mira qué dice ahí mercado municipal alberto álvaro arámburo miren si está todavía lo vamos vamos a comer bueno amigos llegamos aquí al mercado de san jose del cabo yo les juro que yo no había venido como desde en el 97 o 98 en aquellos tiempos venía con mi papá veníamos a nosotros teníamos una combi y la llenamos de tostadas y tortillas de harina y veníamos aquí a las tienditas a estar vendiendo y aquí llegábamos a comer entonces pues vamos a vamos a ver ah miren si si está de hecho hay tienditas de souvenirs órale que bien cómo le va no miren pues si si hay hay también aquí tienda de abarrotes órale pues si cambió algo a cuando venía yo en papelería de áfrida esos son son plumas yo creo pero a ver qué más hay por acá venden chacharitas como dicen hoy si hay carnicel pescadería aquí se pescadería sinaloa fish marker un cocodrilo palmichi mira 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 aquí está la pescadería órale que bien y ahí pues hay muchas tiendas de souvenirs entonces quiere decir que si viene mucho turista para este lado de acá estas son souvenirs también aquí está otra pescadería el arco 2 se llama esta órale porque no voy a hacer los comedores para comer vamos a ver si los encontramos ah no miren pues si está si está grandecito el mercado no yo pensaba que estaba más chico ahí está una dulcería aquí pues huele mucho pescado porque es la pescadería y aquí están los huevos chorizo huevo orgánico dice cartera 150 pesos y el pollo orgánico y aquí está lo que es la fruta ah miren si está surtidito del mercadito miren aquí está toda la fruta aquí miren a ver que nos hace falta de fruta en la casa unos limones yo creo cacahuates aquí está la cremería carnes y derivados los cabos órale no si está grandecito el mercado eh miren aquí están los abarrotes la fruta se ve muy muy fresca muy rica no y aquí salimos afuera del mercado ahí está miren área de comedores aquí está la tortería rubí rubí mercado municipal alberto alvarado dice el edificio construyó en 1940 yo estuve viniendo en los años del 97 mira ahí hay plantitas bueno vamos a vamos a entrar aquí al al comedor ay el pozole la señora está que rico se ve buenas tardes buenos días buenos días qué rico ver el pozolazo ese ok gracias 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 ahí estamos a ver a ver qué es lo que quieren los muchachos muy bien camarón eso ahorita ahorita vamos a ver esta muy bien a ver acá que hay menudo blanco rojo un menudito frida lonchería sonia está curiosa las mesitas no así a lo a lo a lo largo como dicen no vamos a pedir yo quiero un pozole un pozole un pozole este es pozole pozole pozolazo se tapa la muchacha ahora la estoy grabando porque está tapando lonchería la mexicanita muy bien tú fría que quieres menudo menudito tú este al estar pensando aquí es un juguito de naranja frío o zanaboria oiga desde cuándo están ustedes aquí desde hace 45 años cuánto 45 años 45 años ah mire su mamá era la de aquí es la de aquí ahí está toda su mamá ay anda la señora mire una jamaica también deme a mí oiga yo también dos jamaica más una jamaica mire se lo voy a quitar la fría la mía sí un poquito miren amigos aquí llegó mi pozolazo eh un rico pozole era un menudo chiquito si ahí está miren ayer le trajeron al ester su pozole la fría entra en su agua ya no va a comer porque ya se echó el vasote de agua esta muchacha que bárbaro que sinvergüenza bueno pues ya vamos a comer este menudote de hecho aquí ya nos trajeron las cebollita y cilantro mira tu menudo fría está caliente y echa humo ese eh ay 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 te pongo limón bueno vamos a poner limoncito miren aquí me trajeron unos chilitos toreados así te la vamos a fachar y te la vamos a esparpajar ahí arribita ese mejor que un pedazo de guapate ah órale este es como si fuera una fiesta pues que le dan un plato de barbacoa un plato como la boda un plato de barbacoa fresca andale andale un plato de barbacoa fresca riquísimo ay pues yo creo que con el pozole voy a quedar ya un plato de barbacoa fresca un plato de barbacoa fresca para la otra bueno no no pues vamos a regresar como no ok unos chilitos toreados la salsa macha esa que lleva la salsa macha esa esa que le pone a mi mamá por eso ah es receta secreta de su mamá ah buena receta histórica secreta la otra ya puedo decir la 21 la 21 la 21 la 21 es un tomate tiene que? 20 chiles sin tomate ah puede ser 21 20 chiles y un tomate sería la bautizada si porque que tiene esta salsa macha? se llama 21 chiles y un tomate 20 chiles y un tomate ahí quedo quedo bautizada si hay bautizada si este es el del romero la planta si el romero no? vea es que es para las moscas ese para tratar las moscas bueno estuvimos aquí hola en el área del comedor aquí del mercado food service la verdad está muy rico me imagino que en todos los puestecitos el que les toque ahora si que la comida está al día como dijeron y muy rico y miren aquí el mercado en serio yo cuando vine en aquellos años no no estaba así corríjanme amigos corríjanme si si me equivoco pero miren ahí está la carricería los dos arbolitos han nacido en mi rancho dos arbolitos que feo canto bueno amigos pues esta fue una aventura más aquí en la baja venimos al mercado si está abierto y está muy bonito como que si lo remodelaron la comida está muy rica y pues visiten el mercado amigos aquí de San José del Cabo vayan a comer está muy sabrosa la comida del día como les digo pueden llegar ahí donde comimos nosotros cualquier puestecito me imagino que todo sabe estar muy sabrosa y bueno pues esto fue Sergio Vázquez una aventura más aquí en en la baja Baja California Sur ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!